Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, píbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que por mi amor quisiste nacer en un pesebre, ni morir en la cruz. Qué grande ha sido mi deslealtad, qué grande mi atrevimiento, cada vez que he faltado tu ley de amor. Tu Señor, mostrándote misericordioso conmigo, te manifiestas Dios, pues en tu ser infinito cabe infinita bondad. Imploro tu perdón, tanto más necesario cuanto más pecador me confieso. Perdón, Señor mío, te ofendí, y al considerar a lo siento gran tristeza. Pero al verte en la cruz, mi confianza renace. Por eso, desde el fondo de mi alma, te digo como el salmista, apiádate de mí, Dios mío, según tu gran misericordia. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido desamparado de ti. Animado por esta confianza, a ti acudo, oh Madre Virgen de Vírgenes. Y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer, ante tu presencia soberana. Oh Madre de Dios, no deseches mis súplicas, antes bien escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Ofrecemos este rosario por Primer Misterio La Anunciación del Ángel a la Virgen María y la Encarnación del Hijo de Dios Entonces María dijo, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Primera Plegaria Madre Nuestra Te suplicamos que en las horas amargas de la vida, cuando la angustia y la aflicción nos lastimen, sepamos escuchar en lo íntimo del alma tu voz consoladora. Como el dichoso Juan Diego en el Tepeyac, concede a quienes contemplamos con fe tu bendita imagen de Guadalupe, gozar por anticipado la felicidad que en la casa del Padre nos espera, a cambio de lo cual aceptamos sobrellevar con firmeza los trabajos que Dios nos enviaré. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, glena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María. Oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Segundo misterio. La visita de María Santísima a su prima Isabel. Y María entró en casa de Zacarías, saludó a Isabel. Segunda plegaria. Madre de Dios y Madre Nuestra. Te pedimos que así como en el Tepeyac, te guignaste a salir en el encuentro de Juan Diego, temeroso y apocado que te rehuía. Te dignes asistirnos con tu presencia materna, en el trance de la muerte, y consolarnos en la agonía. De tu valiosa solicitud esperamos la dicha, de contemplar a Dios tal, y como es por toda la eternidad. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El Señor es contigo, bendito sea el fruto de tu vientre, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendito sea el fruto de tu vientre, bendito sea el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María. Oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Tercer misterio. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén. Y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Tercera plegaria. Madre de todos los hombres, te suplicamos que así como consolaste a Juan Diego, abatido por la enfermedad que minaba la salud y fuerza de su tío, acudas en auxilio nuestro, cuantas veces nos apartemos de la virtud y atentemos contra el amor. Madre santa, que resuene en nuestros oídos aquel a dónde vas, hijo mío. Que guiste a Juan Diego y que al oírlo dejemos el camino de la mentira, del fraude, la irresponsabilidad y comencemos de nuevo a servir a Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María. Oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Cuarto misterio. La purificación de María Santísima y la presentación de su Hijo en el Templo de Jerusalén. María y José llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Cuarta plegaria. Madre de los mexicanos, te suplicamos que así como brotaron rosas frescas y fragantes en el árbitro de Piyac, y se imprimía tu divina imagen en la tilma de Juan Diego, te dignes a hacer florecer en nuestra alma el amor para que en ellas te retrates tú, purísima Madre, y podamos esperar con inquebrantable fe un tránsito feliz de esta vida a la eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María. Oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Quinto misterio. María y José encuentran a Jesús en el templo después de tres días. Después de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores. Quinta plegaria. Madre de los mártires, te suplicamos que, así como el neófito Juan Diego, tu embajador se sintió tan hondamente solidario ante las necesidades de sus semejantes y alcanzó por tu mediación ante Dios la salud de su afligido tío Juan Bernardino. Te dignes alcanzarnos la gracia, te dignes espíritu de servicio a los demás como verdaderos hermanos de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María. Oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Oh Sobrenos Santuario, Sagrario del Verbo Eterno. Libra, Virgen del Infierno, a quienes rezan tu Santo Rosario. Emperatriz Poderosa, de los mortales Consuelo. Ábrenos, Virgen, el Cielo, con una muerte dichosa. Y danos pureza de alma. Tú, que eres tan poderosa. Dios te salve María, María Santísima, estrella de la mañana. Farro resplandeciente que nos conduce al puerto de salvación. Luz divina que ilumina a los bienaventurados. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, vida de los santos, alegría de los ángeles, esperanza de los hombres, nube luminosa a cuyo seno bajó el Hijo de Dios. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima, Virgen Purísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, modelo de amor, lirio de pureza, imagen viva de castidad. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestras necesidades para que la remedies, nuestras almas para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, océano de gracias, manantial y misericordia, soberana emperatriz del cielo y de la tierra. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrado de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, tonsura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora y abogada nuestra. Vuelva a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De tus divinos ojos, oh María, vende nuestras felicidades. Míranos, señora, y no nos desampares. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Dios misericordioso, que quisiste que tu Hijo unigénito proclamara desde la cruz como Madre Nuestra a su propia Madre, haz que tu Iglesia, por la mediación y cooperación maternal de la Virgen María, crezca cada día en santidad y atraiga su seno a todas las naciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.